Sé que dije que traería un capítulo doble hoy, pero... ¿Pero? ¿Pero? ¿Dijiste pero? Apenas me estoy acostumbrado al ritmo del trabajo y hacer videos a la vez. ¡Ese demonio miete! Prometo que el próximo sí o sí, será doble, palabra de su fanfictero de confianza. ¡Soyar no cuesta nada! Ahora sí para empezar de una vez, le mando un saludo a los primeros en comentar del episodio anterior, y a nuestros jefes o mejor conocidos como los miembros del canal a los cuales les digo gracias nuevamente por todo su apoyo. Ahora sí espero disfruten de este capítulo muy interesante. Ambos jóvenes se sentaron junto al fuego. Ash había recogido un poco de madera flotante, mientras que Mai nos molestó en preguntar de dónde. No era relevante. Lo que importaba era que había encontrado algunos. Su bolso amarillo todavía estaba atado alrededor de su cintura. Es una pena que no hubiera nada allí que fuera útil. Tenía sus Pokémon con ella. Se preguntó si Ash tenía los suyos. Ash no había dicho mucho, ahora que lo pienso. No parecía tímido. Solo. Disgustado. Mai no lo conocía bien en absoluto, por lo que no podía decirlo. Tenía que conversar de alguna manera, pero todavía se le formaba un nudo en la garganta cada vez que intentaba hablar. Ash movió su cabello negro a Zabache y miró hacia el cielo ahora púrpura, y Mai se unió a él. Realmente no se podía decir si era de noche o de día allí. El cielo acababa de permanecer en el mismo tono de púrpura, pero Mai no estaba segura de cuánto tiempo había estado allí. Tal vez un día, tal vez más. Tal vez menos. Probablemente menos. El tiempo pasa tan lento cuando estás con alguien que no conoces o te preocupas. Y ella estaba preocupada. ¿Quién no lo haría? Así que oró, dentro de su cabeza. Ella oró para que alguien viniera y ayudara. Era extraño que ella quisiera de Greu aquí. Mai trató de concentrarse en esto, pero sus pensamientos se desviaron. Ahora estaba pensando en Dawn. ¿Por qué? Dawn era el tipo de chica que parecía Snob. Sin embargo, estaba tan segura de que tenía la idea equivocada. Estoy seguro de que está bien. Tal vez ella está tratando de ayudarnos ahora. Ash y Mai habían decidido sentarse cerca de donde ella había aterrizado, en parte porque no podía mover su brazo correctamente y sus piernas también le dolían, y también porque Ash estaba segura de que Brock vendría. Le dijo a Mai que normalmente estaría buscando una salida. Entonces, ¿por qué no lo fue esta vez? Tal vez quiera quedarse conmigo. No seas tonta Mai. Simplemente siente lástima por ti, eso es todo. Pensó cabizbaja. Ella había estado sosteniendo algo durante bastante tiempo. Ella siguió sintiéndolo venir, pero siguió empujándolo hacia atrás. Esta vez el sentimiento llegó más fuerte, una oleada de dolor, conmoción y tristeza fluyendo a través de ella. Tocando su alma interior. Y Mai se desmayó, justo al lado del fuego. Mientras tanto fuera del portal. Vamos Paul, tenemos que ir a buscar a Dawn. También necesitaremos su ayuda. Bug dijo, casi alegremente. Paul no respondió, solo le dio una mirada de confusión. Brock se dio cuenta de que volvería a retener a Dawn cuando Paul le preguntó cómo se llamaba, de nuevo. Suspiró. Esto no podría empeorar. Estaba preocupado por Ash y Mai, pero sabía que Ash estaría bien y que también mantendría a Mai a salvo. Llegaron a la habitación de Dawn solo 5 minutos después, y Brut preparó lo que le diría a Dawn cuando se acercaran a su habitación. Giró el mango lentamente. Dawn había estado de mal humor desde que Ash desapareció, esperaba que le gritaran, como mínimo. Paul definitivamente lo entendería. Oh Brooke. Ella llamó y corrió, abrazándolo. Retrocedió un poco. Dawn nunca lo había abrazado, y ella estaba actuando tan diferente antes. Lamento mis cambios de humor. Fui muy malo con Mai. Estoy muy preocupada por Ash. Ella lloró sobre su hombro, él podía sentir las lágrimas. Brooke hizo todo lo posible para consolarla mientras ella continuaba diciéndole lo que tenía que decir. Quiero ir a buscarlo, pero tengo miedo Brooke. Todo esto fue culpa mía y si Dialga ataca de nuevo. Podría meterlo en más problemas. Y no se lo deseo a él. Lloró más fuerte, incluso Paul parecía que iba a llorar ante el dolor de la chica. Está bien Dawn, puedes ayudar. Ves que tengo una idea, y te necesito. Vas a tener que ser una gran parte en esto, solo estamos yo, tú y Paul. Ella se alejó de él, sus ojos estaban rojos pero ahora se veía más feliz. Probablemente fue por el hecho de que ella pudo ayudarnos a recuperar a Ash. Así que se inclinó escuchando mientras Brooke les contaba su plan. Te regreso al mundo distorsión. Vamos Mai, despierta ya. Ash gritó una vez más. Él sacudió sus brazos desesperadamente. No se despertaba. Su pulso estaba bien y respiraba a un ritmo constante. La acercó al fuego. Tenerla en esta posición se sentía incómodo. Movió su cabeza sobre su rodilla y se sentó con mis piernas cruzadas, su cuerpo tendido sobre el suelo de tierra. ¿Qué más podía hacer? Él comenzó a entrar en pánico, hasta que, se le ocurrió una idea. Sabía que estaba mal, pero tomó su bolso y agarró una Pokeball. Sin pensarlo, lo lanzó al aire. Con gracia, un Skitty salió de la pelota. El Skitty miró a Ash y dio unos pasos hacia atrás, pero extendió su mano por ella, y felizmente se subió a su hombro. El otro día que había comprado uno de los artilugios que Paul tenía, le dijo que en movimientos sabía Skitty. No iba a usar Ventisca, por lo que miró a los demás. Ninguno funcionaría. Tendría que improvisar. Así que Ash se quitó la chaqueta y la envolvió alrededor de sus brazos, lo que le hizo temblar, pero él quería ayudar. Recordó que Skitty todavía estaba sobre su hombro, y ahora estaba durmiendo y ronroneando felizmente. Debe haber sido un Pokémon muy amigable, solo lo conoció hace un minuto. Eso fue extraño. Mai se revolvió en su sueño tan ligeramente. Skitty se levantó del hombro de Ash y se acostó a su lado, acurrucándose contra su brazo dolorido. Ella iba a estar bien, Ash podía sentirlo. Entonces el fuego se apagó, y estaban en la oscuridad, y el frío total. Te regreso al mundo normal. Entonces, ¿estamos haciendo esto hoy? Dawn preguntó mientras Brooke buscaba una cuerda en los estantes de la tienda. Si quieres, Dawn. Él respondió sin mirarla. Finalmente encontró una cuerda extra fuerte y comenzó a caminar hacia el mostrador. Quiero sacar a Ash de allí lo antes posible. Hoy parece bueno, todavía es de día. Dawn tenía razón, fue un largo día preparándose. Aún así, esto es algo bueno porque ahora tenían todas las cosas que necesitaban. Brooke sacó su teléfono y envió un mensaje a Paul para que se uniera a ellos. Tras un rato de caminar, llegaron al lugar del charco, pero... ¿Dónde está? Dawn lloró y corrió más cerca. Brooke no sabe lo que vio, pero jadeó, en voz alta también. El líquido, apenas es lo suficientemente grande como para que una persona quepa ahora. Llegamos demasiado tarde. Dawn gritó. Brooke se buscó a sí mismo, ella tenía razón. El agujero era del tamaño de un charco normal ahora, pero Dawn estaba equivocado en una cosa, no era demasiado tarde. Estoy aquí. Paul dijo, sorprendiéndolos. Paul, sé que mi plan original era que bajaras y les dieras la cuerda, pero honestamente, el charco ya no es lo suficientemente grande, la cara de Paul se torció, Dawn estaba llorando. Es por eso que Dawn debería ir en su lugar. Dawn dejó de llorar y lo miró, parpadeando un par de veces. Yo. Pero voy a estropear todo. Ella habló rápido. Oye Dawn. Paul dijo desde detrás de ambos. ¿Quieres que Ash regrese o no? Brooke se sorprendió de que él tratara de ayudar a su confianza. Por supuesto que sí, está bien Brooke, lo haré. Tal vez esto funcionaría después de todo. Después de 10 minutos, habían atado la cuerda con fuerza alrededor de la cintura de Dawn, y el otro extremo, Brooke y Paul estaban sosteniendo. Ella entró en él, después de muchas vacilaciones. Pero no pasó nada. Brooke y Paul aflojaron un poco la cuerda, también estaban confundidos. Ella pisoteó en el charco, haciendo que salpicara sobre ella. Ella gruñó y saltó en el charco. Se derrumbó debajo de ella y comencé a caer, gritando. La caída que nunca olvidaría. Ella podía sentir que Brooke y Paul no estaban listos, por lo que podrían haber soltado la cuerda. Entonces Dawn también quedaría atrapada. Gritó mientras caía, se sentía como la velocidad de la luz. Y un segundo después. Se detuvo. Mientras tanto con la pareja. Ash no podía dormir. No quería en caso de que algo sucediera. Tampoco podía decir si era de noche o de día. No es que importara. Se sentó, suspirando, y miró hacia el cielo. Con todo el drama, realmente no se dio cuenta de lo hermoso que era el tono de púrpura. ¡Baaaaaam! Ash prácticamente saltó de su piel y se puso de pie, mirando con cautela a su alrededor. Estaba oscuro porque el fuego se había apagado. Podía ver el bolso de Mai, así que lo agarró. Ash tenía su propio Pokémon, pero pareció olvidarlo en ese momento. Parece que lo que fuera sabía que él también estaba aquí, pero se quedó en silencio. Agarró una de las Pokéballs y la arrojó. Un Blaziken gigante emergió e iluminó el resto de la zona. Ash tuvo que admitir que estaba impresionado. Parecía tan poderoso. Blaziken lo miró, y luego Mai. Y lastimosamente el Pokémon tuvo la idea equivocada. Ash podía oír un pensamiento en su mente. ¡Corre! Blaziken disparó un giro de fuego directamente hacia él. Rodó por el suelo para alejarse de él. Siguió disparándole lanzallamas. Cada vez esquivaba, pero no por mucho, Blaziken estaba fuera acelerándome. Blaziken, por favor, estoy tratando de ayudar a Mai, se lastimó el brazo. Señaló el brazo de Mai y Blaziken miró. ¿Ves? Eh. Algo chirrió en la esquina, lo mismo que antes y Ash escuchó más correr. Blaziken se volvió, revelando quién era. Down. Él gritó y comenzó a correr hacia ella, ella parecía preocupada y estresada y estaba cubierta de púrpura. Ella comenzó a acercarse a él, pero fue arrojada hacia atrás, parecía que estaba tirando demasiado fuerte de la cuerda a la que estaba atada. Ash se rió un poco al verla colgando impotente. Él se acercó a ella y ella lo abrazó fuertemente. También se cubrió de púrpura, pero no le importó en absoluto. ¿Viniste por nosotros? Ash preguntó cuando la soltó. Por supuesto que lo hicimos. Comenzó a decir la pelia full. Y tampoco llegamos desorganizados. Aquí, toma una cuerda, haz que Mai tome una. Eso podría ser un problema. Se apartó del camino para que Down viera a Mai. Después de un tiempo, se le ocurrió una idea. Blaziken, regresa. Volvió a llamar al Blaziken de Mai y le volvió a poner su bolso amarillo sobre el hombro. Todavía estaba tirada en el suelo. Ash podía sentir los ojos de Down observando cada uno de sus movimientos. Ella no sabía lo que estaba haciendo. Se inclinó por Mai y puso uno de sus brazos debajo de sus piernas, haciéndolos doblar sobre sus brazos, y su otro brazo sobre su espalda, y con eso la levantó. Down estaba casi contenta de que la llevara, pero no estaba seguro de por qué. Down ató la cuerda alrededor de su cintura y tiró cuatro veces de la cuerda. Comenzaron a levantar lentamente, y Ash colocó sus pies contra la pared para ayudar a quien estuviera arriba a levantarnos. Se despidió del agujero del infierno en su cabeza y esperaba que nunca regresara. Alguna vez. A lo lejos, algo brillaba, como el contorno de un Pokémon, que parecía un cien pies pero mucho más grande. Y entonces solo podían ver un negro, era como si estuvieran viajando por un tubo. Ash miró por encima de él, podía ver una pequeña mota de luz. El mundo real no estaba tan lejos. Down miró a Ash y él sonrió, haciéndole saber que estaba bien. Todavía llevaba a Mai. Y un segundo después, todo el infierno se soltó. Mai se despertó y sus ojos revolotearon un poco. Por supuesto, no tenía idea de dónde estaba. Ash no la vio despertarse. La entrada se acercaba lentamente. Ash sintió un golpe en el pecho, Mai se había despertado y ella lo había golpeado. Ella luchó en sus brazos, pateando sus piernas. Ella hundió sus dientes en uno de sus brazos y él hizo un guiño de dolor. La entrada estaba más cerca. Trató de sentarse, sin saber que Ash la estaba llevando. Entonces él lo vio en sus ojos, ella sabía lo que estaba pasando ahora. Ella lo miró y él frunció el ceño. Ella miró su brazo que ahora estaba sangrando. Ash siguió sosteniéndola así. Escuchó un jadeo desde arriba. Dawn se deslizó ligeramente por la cuerda, su nudo se deshizo, se aferró con sus propias manos. Debido al resbalón, Mai también se resbaló. Entonces Mai volvía a caer. Ash extendió su brazo y estaba colgando boca abajo sosteniendo su mano. Ella gritó y lloró, pero cuando él la atrapó, sus ojos estaban muy abiertos, pero sus pupilas eran pequeñas. Ella levantó su otra mano y agarró la suya con ella. Trató de levantarla para llevarla de nuevo, pero no sirvió de nada. La entrada se acercaba cada vez más. Ahora podía ver a Brut por encima de ellos, tirando de la cuerda pero luchando. Ash estaba tratando de mantener la mano de Mai, pero se estaba volviendo cada vez más difícil. Mientras que del otro lado de la cuerda. Brock había visto a Raun resbalar y a Mai caer, pero Paul no. ¿Qué está pasando? ¿Están bien? Paul preguntó, fingiendo estar preocupado por todos ellos, pero en realidad solo estaba preocupado por uno de ellos. Dawn se resbaló un poco, pero está bien. Mai se había desmayado allí, así que Ash la llevaba en sus brazos. Brock se detuvo para mirar la cara de Paul, era una cara de pura rabia, y luego hizo lo impensable. Paul soltó la cuerda y se alejó. Brooke ahora estaba sosteniendo el peso de todos por sí mismo. Una tarea no posible. Sus pies comenzaron a deslizarse hacia el agujero, se paró sobre las espaldas de ellos, tratando de evitar soltarse. Pero, tres personas, una persona sosteniéndolos. Simplemente no funcionó. Comenzó a soltarse por pura fuerza, pero el peso se hizo más ligero. Entró en pánico y miró para ver quién había caído. Nadie lo había hecho. Y cuando estaba perdiendo la fe de ayudar a sus amigos, alguien estaba tirando con él. Una multitud de personas ahora estaban mirando, pero solo una vino a ayudar. Tenía aproximadamente la misma fuerza que Paul, y pronto casi los levantaron. Con un gran tirón más, el brazo de Paul agarró la tierra, y ella levantó el resto de sí misma, cortándose los dedos en el progreso. Ash apareció a continuación, su rostro mostró que estaba aliviado pero aún preocupado. Con el suyo no había comenzado a luchar, y se arrodilló junto al agujero usando ambas manos para sacar a Bye. Mientras que todo sucedía, Brooke se sorprendió de que nadie más en la multitud hubiera tratado de ayudar. Probablemente solo les gustó el drama. ¿Dónde estaba ella? El chico dijo mientras luchaba desesperadamente para sacar a esta persona. Y entonces vio aparecer su cabeza. Era ella. Ella se arremolinaba hasta la superficie y comenzó a llorar. Él quería ir a consolarla, pero otro chico ya lo estaba haciendo, por lo que frunció el ceño. Ahora se abrazaban y ella lloraba sobre su hombro. La niña de cabello azul estaba abrazando al niño mayor de gorra. Estaba sonriendo. La multitud se había alejado de la escena. El niño de cabello negro se alejó de ella, pero todavía estaban tomados de la mano, arrodillados, uno frente al otro. Ella sonrió y le dijo algo, sonó como gracias. Ella aún no lo había notado. Comenzaron a abrazarse de nuevo y él se alejó. Ella ya lo había reemplazado. Un rato después. Mai realmente no recordaba lo que sucedió cuando ella y Ash estaban en el otro mundo. Ella recordaba haberlo conocido y sus pensamientos sobre él en ese momento, y el sueño. Pero no recordaba desmayarse. Recordó haberse despertado y ver la cara de Ash mirando hacia arriba, y Dawn colgando de la cuerda con dos manos. Esto la había sorprendido y no sabía lo que estaba pasando. Ella atacó a Ash por puro reflejo y miedo. Si ella fuera él, lo habría abandonado por el obvio dolor. Pero él no lo hizo, incluso cuando ella lo mordió. Su brazo sangraba, ella podía probarlo. No fue agradable. Pero él todavía aguantó y cuando ella cayó de nuevo inconsciente, usó todas sus fuerzas para sostenerla. Realmente los príncipes azules son otra cosa, pensó sin darse cuenta de su declaración interna. Cuando salieron a la superficie y ella recuperó el conocimiento, Ash la levantó con sus dos manos y Mai lo abrazó sin pensarlo. Ella dijo que lo sentía, ¿qué más podía hacer? Estaba demasiado emocionada de que todo le sucediera a la vez. Sus viajes eran generalmente pacíficos y tranquilos, sin peligro. Nunca antes la habían puesto en una situación como esa. Era obvio que Ash lo había hecho. Cinco minutos después de que toda la conmoción se detuvo, todos se habían ido, pero los reporteros estaban decididos a conseguir una exclusiva. Brook apartó la cámara con la mano gritándoles por su maldita actitud al no ayudarlos, y liberó a sus Pokémon para dar un punto a que no incitieran. Ahí fue cuando el chico se dio cuenta que pudo haber hecho esto desde el principio, por lo que se avergonzó internamente. Mai miró esto y por reflejo miró en su bolso para comprobar que todo estaba allí. Las seis Pokéballs fueron lanzadas todas al aire y las saludaron. Blaziken tenía otros planes, se acercó a Ash y Griega, lo abrazó. Mai no sabía qué decir a esta acción. De nada. Ash se rió y le dio unas palmaditas a Blaziken, que era un poco más grande que él. Wow Blaziken, normalmente no te gustan los extraños tan rápido. Mai todavía estaba conmocionada por las acciones de Blaziken. Simplemente se encogió de hombros y caminó de regreso hacia los otros Pokémon. Ah. ¿Dónde está Skitty? Lloró y fue levantando cosas y buscando a su precioso gatito rosa. Ya. Escuchó la llamada de Skitty y giró emocionada. Skitty no se veía por ningún lado. Mai estaba confundida, miró a Ash. Estaba escalando a su sombrero, se retorció un poco en su cabeza. Mai se rió y lo abordó, cayó contra la pared ligeramente y se echó a reír. Él se quitó el sombrero y miró hacia adentro. Skitty se abalanzó sobre su hombro y frotó su cabeza contra la cara de Mai. Una vez más, uno de mis Pokémon es aficionado a Ash, tal vez esto fue una señal. El Príncipe Azul seguía repitiéndose en su cabeza. Ash ya no se reía, miró a mi alrededor y pasó un poco junto a la chica, entrecerrando los ojos. Ash, ¿qué pasa? Preguntó, preocupada. Todavía estaba sorprendida de que sus Pokémon fueran tan amigables con él. Brutke estaba más sorprendido de que los dos ya fueran buenos amigos, después de solo conocerse el día anterior. Vía a alguien mirándonos furtivamente. Continuó mirando a su alrededor como si hubieran desaparecido. Probablemente fue solo alguien que vio de qué se trataba todo el drama, no te preocupes por eso. Mai lo tranquilizó. Sí, no hay necesidad de preocuparse. Dawn entró en la conversación con su famosa línea. Probablemente deberíamos ir a tomar algo para comer y luego regresar a los chicos del centro. Brutke le dijo a Ash y Dawn. Ash miró a Mai y ella asintió. Entonces, nos vemos Mai y muchas gracias por tus buenos sentimientos por ir en mi rescate. Dijo, y extendió su mano para que ella temblara una vez más. Ella le estrechó la mano, pero había más de lo que parece. Adiós, Ash. Sostuve la palabra adiós por un tiempo, porque ella nunca quiso que la palabra terminara. Ella nunca quiso que se fuera, pero él tenía que hacerlo. Mai apartó su mano de la suya y él se dio la vuelta. Comenzó a caminar hacia el centro Pokémon con Brutke y Dawn. Una vez que doblaron la esquina, ella abrió la mano, desenroscando sus dedos para revelar un pedazo de papel. Ella puso el papel en su bolsillo y comenzó a caminar hacia el centro Pokémon ya mismo, pero a un ritmo más lento. Fue una tarde tan encantadora, el cielo era de color rosa anaranjado y azul oscuro. Al igual que esa noche en la playa con Drew. Mientras tanto con nuestro trío de Sinnoh. Una vez que conseguimos algo de comer, Brutke y Dawn regresaron a su habitación, que consistía en una litera y una cama individual. Brut pronto se duermió por el extenuante día. Así que Dawn decidió salir a entrenar con Ash. El mencionado estaba fuera del centro, y estaba regresando con Pikachu. ¡Hola Ash! Se sacó una chaqueta que había comprado en el centro comercial sobre sus hombros. ¡Uh, oye Dawn! Solo estaba, saliendo un rato. Ash dijo y comenzó a caminar a toda velocidad en la dirección opuesta. ¡Espera! Ella lo agarró del brazo y lo detuvo en un impulso extraño. ¿A dónde vas? Dawn preguntó, sonaba un poco como una madre mandoncia. Solo fuera. Volveré pronto, no te preocupes. Tiró de su brazo suavemente y se fue. ¿Por qué no me dices Ash? Ella se acercó a él y lo miró, ya que él era más alto que ella. Dawn negó con la cabeza. Esto no es como tú. Realmente la chica sentía un cambio en su amigo, y no sabía de qué se trataba. Soy yo Dawn. Solo déjame ir. Se volvió para caminar de nuevo, ahora Dawn también estaba enojada. Dime. Ella exigió. Se dio la vuelta de nuevo. Detente Dawn. Volvió a llamar Ash alzando la voz. Por favor, dime Ash. Ella frunció el ceño, esperando que este acto funcionara. Por lo general, lo hacía. No caeré más en eso Dawn, Ash dijo seriamente. Sus palabras la molestaron de sobremanera. Todo esto es culpa tuya. Desde que te conocí no me has causado más que problemas. Ella gritó y levantó sus brazos antes de cruzarlos, caminando en pequeños círculos. Fue una declaración aleatoria pero muy dolorosa para el chico de Pueblo Paleta. Algo dentro de él se rompió levemente y la rabia lo inundó. Ella lo conocía por unos meses y ya lo trataba así. ¿Acaso él quería estar rodeado de problemas? La imagen de Misty le vino a la mente, y todo en el rostro de Ash se volvió rojo furia. No Dawn, esto es tu culpa, todo estaba bien hasta que estabas demasiado débil para evitar que Dialga te poseyera. Él le gritó. Dawn hizo una pausa por un momento, dejando que las palabras se hundieran en su mente. Te odio. Gritó la chica peliazul, y comenzó a caminar hacia adentro. Ella no quiso decir eso. Era obvio que ambos estaban enojados. Ojalá nunca te hubiera conocido. Ahora Ash gritó, y comenzó a caminar hacia donde quiera que fuera. Pero lo que no vio, fue que Dawn se detuvo en seco. Sus palabras cortan como un cuchillo. Realmente no lo decía en serio, ¿verdad? Por favor, no te vayas Ash, llamó Dawn y cayó de rodillas en el pavimento. Te necesito. Pero el azabache ya estaba fuera del alcance del oído. Fin del capítulo 5